Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual. Este famoso actor de un momento a otro tomó la decisión de confesarle a sus millones de seguidores, sus verdaderas preferencias. Además, él nos dejó con la boca abierta confesando que lleva más de 7 años en una relación estable con otro hombre. Este romance estuvo completamente oculto durante toda su carrera, pero en esta ocasión, él mismo nos confiesa todos los detalles. Tengo un novio hermoso, llevo 7 años, enamoradísimo, en una relación increíble. El istrio saltó a la fama gracias a su participación en la telenovela de Telemundo, la cual aún es transmitida por varios canales de Televisa, a través de un video de casi 9 minutos. A través de su cuenta de Instagram, él nos confesó que empezó a sentirse raro consigo mismo. Tras varias semanas de meditación, él tomó la decisión de por fin salir del clóset. Robertito se crió en un mundo que no le permitía ser quien era, ando de hasta llorar. Estamos hablando precisamente de Roberto Manrique. Por primera vez, este actor nos habla públicamente acerca de su orientación. Él mencionó que anteriormente no había mencionado nada al respecto, porque le parecía irrelevante. En este video, Roberto nos cuenta que no solamente le gustan los hombres, sino que tiene una relación muy estable con uno desde hace 7 años. Es donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada. Ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres. A su pareja, en el pasado se le había referido como su amigo, pero en esta ocasión dijo que está enamoradísimo, y que en serio, ellos juntos han crecido demasiado. Hasta que yo no le digase a Robertito, no tienes de qué sentirte culpable. Con un muy emotivo mensaje, Roberto Manrique dice, que esta confesión se le está haciendo a sí mismo, cuando él era tan solo un niño, el pequeño Robertito. Según nos lo cuenta, él se crió en un mundo donde estaba mal sentirse atraído por tu mismo género, y que estaba mal amar a este tipo de personas. El actor de 42 años de edad también platicó que una de las razones por las cuales él tampoco decía nada era porque se sentía limitado por la falta de amor propio. Esta ausencia de cariño surgía de lo mal que se sentía por dentro. Para sorpresa de muchos de nosotros, Roberto confesó que para sus familiares y amigos más cercanos, esto no es un secreto. A sus seres más queridos, él se los ha dicho abiertamente. Desde hace más de 20 años, ellos lo saben, lo cual se nos hace bastante bonito, de que en todo este tiempo nadie haya dicho nada. Sin embargo, Roberto también reveló que esta confesión la hace, no con el objetivo de hacerlo tan público, que todo el mundo lo sepa, sino porque es una redención consigo mismo, con aquel pequeño Robertito. Él también recordó los momentos en los que tuvo que ocultar quién era realmente, el silencio que guardó durante tantos años para ocultar ese secreto. Rápidamente, Roberto recibió miles y miles de mensajes por parte de familiares, amigos y fanáticos. Ellos lo felicitaron por haber dado este paso tan grande, asegurándole que había tomado la decisión correcta y que lo seguirían apoyando. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 ¡Gracias!